Vira la Santa María Vira Terceira, Viral do Pico tão belo O Vira das Ilhas torna a virar Quero ver as ilhas todas dançar O Vira das Ilhas torna a virar É o Céu, Vira da Pico Que que se faz aqui? Seque-se! Os piquinhos Os piquinhos porca para a vinha da Agnes Está aqui uma delícia Seu mesmo a aparência é uma delícia É um bom aspeto Mas o cozinheiro é bom Mas o cozinheiro é bom y aquí la artista de toda la arte aquí tenemos aquí unos costales que van a quedar así medio escuros para la gente creo que va a tener que descargar un poco de la señora estobar para arranjar los dentes no puedo partir ¿quién que marcó? esto es de los panopatos por ejemplo el doctor Duarte me mandó a trazar los turismos que es para ver si alguien parte los dentes es esto aquí es la manera que estuve a trazar alguien a noche los dos estados estaban ahí en el cuarto y a gente ya vino a Portugal a la gente costuma a guardarlos mandarlos a montar a montar a montar a montar a montar el doctor Duarte es que mandó a vir los turismos que es para ver si alguien parte los dentes para ir a consultorio de ellos que hay que ganar más es que voy a tomar y que voy a manjar a comer para comer isto ya vivo ya tenemos a preparar los dentes y ahora ya 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 y 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